Bienvenidos a este episodio de Odonto Academy y en esta ocasión tenemos por segunda vez al doctor Mauricio Figueredo. ¿Cómo estás Doc? ¿Cómo estás Leo? ¿Todo bien? Un placer estar nuevamente por acá compartiendo otros tópicos, pero bueno, acercando un poquito de la odontología del día a día. Primero, si estás escuchando usted, te recomiendo que vayas a escuchar la primera vez que entrevisté a Mauri. Estuvimos hablando sobre Periopro, sobre la doble especialidad, porque pues él es doble especialista. Y en esta ocasión estamos hablando de un tema completamente diferente a especializarte en dos áreas de odontología. De hecho, la idea de este podcast nació porque yo escuché un live que tú tuviste en Instagram y yo dije, esta información tiene que estar en un podcast. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre cuál es el mejor escáner intraoral hoy en el 2023. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la respuesta que tú les dices a las personas? Mauri, ¿tú qué estudiaste Periopro? ¿Tú qué estudiaste Pro? ¿Tú qué estás bien familiarizado con Digital Small Design? ¿Qué escáner intraoral me compro? Bien. Bueno, un poco la idea desde el live empezó de esa forma. Recibía constantemente preguntas de qué escáner me compro, qué escáner me compro. ¿Por qué yo utilizaba una marca y empecé a utilizar otra? ¿Por qué utilizaba esa marca ahora? Y bueno, la realidad es que dije un día voy a tener que hacer una charla para responder de forma un poquito más masiva y compartir un poco una opinión porque en realidad como nos pasa muchas veces con la evidencia científica en todo esto de lo digital va tan rápido y cambian tan rápido los software y demás que es como querer evaluar el iPhone 13 cuando tú quieres evaluar el iPhone 13, Apple ya lo cambió, está el 14 o está diseñando uno nuevo entonces en lo digital muchas veces la evidencia viene un poquito atrasada. Partiendo de la base de que los escáneres hay de diferentes gamas y tenemos en una primera línea de categorías marcas reconocidas como Prime Scan, Tree Shape, Aitero. Esas son como las marcas que se repiten como un escalafón un poquito más arriba que otros escáneres y en base a eso yo empecé a utilizar, o sea nosotros comenzamos hace varios años con Tree Shape era el único escáner, también esto es muy dependiente del mercado donde uno se mueva era el único escáner que estaba en Uruguay en ese momento por lo cual nos inclinamos a comenzar a utilizar la fase digital con ello y después de un tiempo en la clínica decidimos invertir en un nuevo escáner y ahí encontramos la posibilidad de ya tener más opciones en el mercado a pesar de que Tree Shape en Uruguay todavía ni trajo la versión de Trios 4 ni todavía está la versión de Trios 5 por lo cual no puedo ni hablar ni de 4 ni de 5 de Tree Shape porque no están en el mercado en Latinoamérica todavía no sé si el 5 estará en Brasil ya disponible porque fue la presentación hace muy poco parece muy prometedor y seguramente va a tener grandes ventajas pero bueno empezamos a definirnos por uno o por otro y ahí fue como que empezamos a hacer un análisis que no lo pudimos hacer la primera vez por no tener diferentes ofertas para poder valorar en esa primera instancia era Trios 5 o ya ibas a un escáner de gama media-baja que podía ser alguno de origen chino que no estaba todavía en el mercado no teníamos tantas certezas de cómo funcionar y ahí fue como que ahora pudimos hacer un análisis un poquito mayor porque la idea era sumar un escáner nuevo y ahí pensamos, bueno, nos mantenemos con la misma marca porque ya la conocemos o vamos a un escáner nuevo y qué ventaja nos traería eso o vamos a un escáner que nos permita hacer flujo restaurador directamente a la clínica y ahí empezamos a analizar diferentes parámetros entonces los 5 parámetros que nosotros como quien dice analizamos fue, bueno, cuál es el uso que le vamos a dar a este escáner lo primero es primera consulta la primera aproximación que tiene el paciente luego es el flujo de la ortodoncia a ver de qué manera se comportaba luego el flujo restaurador el diagnóstico que nos permite ese escáner intraoral y por último la fase de diseño de restauraciones de sistemas tipo Cherzai descartando nosotros de base que no nos íbamos a meter en un diseño tipo Cherzai fue que Prime Scan perdió como un mercado para nosotros en el análisis fue como, bueno, es un aparato que está como más bien pensado para seguir todo el flujo digital y quienes lo tienen le funciona muy bien pero por ejemplo el nuevo, el Prime Scan no tiene conexión con Invisalign entonces nosotros en ese caso necesitábamos un escáner que tuviera sí o sí conexión con Invisalign Trios 3 lo tiene Trijai lo tiene porque tiene un acuerdo el 4 no lo tiene el 5 no se sabe todavía cómo se va a comportar entonces nosotros en la clínica una de las cosas que hacemos bastante seguido es Invisalign entonces desde el punto de vista de la ortodoncia Aitero sacó una ventaja en ese sentido no sólo por el poder enviar el caso que eso sería algo como que varios escáneres lo podrían hacer sino más bien todas las herramientas que tiene de seguimiento y monitorización de pacientes es decir, tú podés ir escaneando al paciente a medida que se va avanzando en los alineadores y te va diciendo en forma gráfica con cuadros de colores si está correctamente lo que tú estás planificando se está desarrollando y eso está muy bueno y funciona muy bien tanto para el clínico como para el paciente y desde después la primera consulta ahí es como que cada uno de los escáneres tiene su ventaja realmente Trijai nosotros cuando empezamos con Trijai obviamente al paciente le llamaba la atención hoy en día un escáner intraoral dentro de un consultorio ya no es algo que el paciente lo considere algo como un diferencial tan grande porque bueno, todo se va viralizando y se va haciendo más conocido por lo cual el paciente si lo tenés le dice algo pero tampoco es un diferencial tan grande como lo era hace 5 años ya no es el factor wow claro sí, exacto porque realmente hoy en día es como más común ese lenguaje y demás es como una cámara de fotos o sacar un celular el paciente lo toma como algo bueno, podría ser normal ahora ¿qué pasa con el escáner? el Trijai tiene una computadora y un aparato aparte tiene otro sistema que es tipo carro que tiene pantalla y todo ordenador incluido pero aquí no se comercializa o es demasiado caro para lo que es en sí mismo entonces cuando nosotros vimos el Aitero por primera vez nos pasó como que es algo que llama la atención primero porque es una pantalla 21 pulgadas que está muy cerca del consultorio o sea muy pegada donde está el paciente es táctil el paciente lo puede tocar tú podés hacer capturas de pantalla dibujar con el paciente yo eso lo hago mucho en la primera consulta le hago dibujo le puedo mandar las capturas de pantallas le puedo hacer una simulación de ortodoncia rápida grabar ese video y enviárselo al paciente en el mismo momento entonces tiene como mucha parte de interacción y primera consulta muy importante y eso fue una ventaja entonces nosotros como queríamos seguir protocolizando esa primera consulta algo que se habla bastante en toda la parte de Digital Smile Design de esa experiencia la primera consulta lejos del sillón odontológico consideramos que un escáner que fuera una sola unidad que podía ser trasladado con cierta facilidad con un sistema con ruedas que lo puedo llevar de un consultorio a una sala donde yo hago el escaneado a otro consultorio eso nos ayudaba bastante para esa primera consulta y realmente ahora con el diario como del lunes con las noticias del lunes realmente generó un impacto en los pacientes porque aquellos pacientes que ya habían recibido escaneados con Trishave por ejemplo les siguió llamando la atención cuando los escaneábamos con Aitero a pesar de que era lo mismo estábamos obteniendo la misma información sin embargo al ver la pantalla muy cerca de ellos o que el asistente toca la pantalla o escribe su nombre y él lo está viendo porque es como un iPad muy grande eso genera un efecto en el paciente muy bueno con respecto a toda la parte del flujo restaurador cualquiera de los dos se comporta muy bien realmente Trishave tiene un sistema muy bueno muy fácil en el escaneado me parece que en ese sentido Trishave le saca un poco de ventaja podría decir Aitero porque siempre estuvo como desarrollado para rehabilitación y Aitero generalmente quedó asociado a Invisalign y fue como que los clínicos principales del mundo no estuvieron en ese acompañamiento del crecimiento de Aitero estuvieron más relacionados a Trishave que tiene muchas facilidades o sea nosotros tenemos muchísimas restauraciones en el consultorio realizadas con Trishave nos ha ido muy bien o sea ha cambiado nuestra odontología ha sido el cambio yo creo más importante al menos en mi carrera y seguramente de un colega nuestro de la clínica que tiene más años ha sido uno de esos cambios brutales él siempre dice que fue uno fue la implantología y otro fue el escáner intraoral fueron como dos cosas que cambiaron su forma de hacer la clínica realmente imagínate que en el año 90 empezar a solucionar problemas con implante fue un cambio y después en el año 2017 tomar impresiones de esa forma que vengan las restauraciones que ajusten o sea muy bien ya casi no utilizamos yo prácticamente no inspecciono si la restauración ajusta porque es algo que lo doy como por sentado que el ajuste va a estar a pesar de que está influenciado por muchos factores y ahí no depende tanto del escáner en sí mismo es decir cualquier escáner si hay saliva si hay sangre si tu línea de determinación no es clara no lo va a copiar es decir aunque sea el mejor no hay forma siempre todavía sigue siendo dependiente de tu experiencia clínica y como clínico lo que tú hagas es hacer la clínica los provisorios que tú hagas la toma de decisiones que tú hagas el material que tú elijas cómo estás preparando si tenés consideraciones biológicas periodontales un montón de cosas que son las básicas de la odontología ahora con toda esa información y considerando que todos somos dentistas buenos formados y demás las herramientas digitales como los escáneres realmente nos ayudan a mejorar nuestro día a día es decir tanto Aitero como Trichai para rehabilitación son muy buenos escáneres he tenido muy buenos resultados con los dos tanto desde el punto de vista de restauraciones sobre dientes como sobre implantes realmente cualquiera de los dos ha sido con excelentes resultados desde el punto de vista del ajuste el ajuste marginal el ajuste de la parte oclusal no hemos tenido inconveniente con ninguno de los dos y bueno y siempre es un aprendizaje yo le digo a todos seguramente cuando tú te compres el escáner y si nunca escaneaste es como cuando tomaste tu primer celular y no tenía botones al principio te cuesta sientes que no puedes manejar eso o escribir en el celular luego se te forma algo cotidiano y lo puedes resolver y no es tan dependiente de la marca en sí mismo porque las marcas en general tratan de hacer sistemas que sean fáciles de utilizar por odontólogos a pesar de que están diseñados por ingenieros tratan de hacer una situación fácil de uso entonces nada más para recapitular y corréjeme si estoy en lo incorrecto ahorita estamos tú tomaste en cuenta escáneres orales como de lo mejor que te ofrece ahorita al mercado es como tú viste el ejemplo de los celulares es como si estuviéramos comparando Apple con Samsung por así decirlo y ya después de ahí ya hay second tier o hay marcas que a lo mejor no son tan buenas pueden ser Huawei pueden ser las chinas a lo mejor Motorola entonces ahorita nada más estamos como enfocándonos los mejores del mercado vaya de ahí tú partiste con tres el Prime Scam que lo hace Desplay Cirona y que ese te ayuda a hacer como el flujo digital ShareSide que significa que tú puedes entregar restauraciones en el mismo día las diseñas ahí las mandas a la fresadora y las puedes cementar bueno las llevas al horno y las cementas exacto entonces tú en tu caso dijiste ok a mí no me interesa hacer ShareSide entonces descartaste esa exacto y también para hacer un flujo que esté lleno de ortodoncia pues Aitero es la mejor opción porque Aitero e Invisalign de alguna manera como que pertenecen a la misma compañía y están juntas ¿verdad? exacto Align es como la empresa principal que es dueña de Invisalign Aitero y su última adquisición fue Exocad ok eso es algo muy interesante entonces cuando yo vi que Align fue por Exocad dije bueno esto se está poniendo serio porque no hay no creo que haya un software o alguien que discuta acerca de el uso de Exocad creo que la mayoría de los laboratorios en el mundo utilizan Exocad como sistema de diseño de restauraciones y esa conectividad que ahora va a estar dada entre Aitero y Exocad directamente porque todavía no estaba una conexión directa en poco tiempo estará existiendo porque ya son los dueños de Exocad entonces ahí las reglas de juego fue como que bueno me servía para primera consulta diagnóstico en flujo restaurador que era donde más dudas podíamos tener yo ahí vi que Align compra Exocad y es una empresa demasiado grande demasiado seria como para decir bueno está comprando todo lo necesario para el flujo restaurador así que nada eso también es un dato que muchos todavía no conocen pero que ya está establecido como tal más allá del vínculo que podía tener con DSD porque DSD y Invisalign tienen algún acuerdo pero en mi caso no fue por esa situación obviamente yo Aitero lo conozco a través de DSD porque en los cursos de DSD utilizamos Aitero siempre lo veía siempre lo miraba pero en Uruguay no estaba entonces yo no podía tenía que seguir haciendo mi odontología sin contar con esa herramienta y esto también es válido decirlo porque cualquier persona con acceso a diferentes herramientas digitales puede hacer la misma odontología nunca hay que quedar como atados a una marca porque si podemos obtener los mismos resultados o resultados muy parecidos cada uno en la balanza va a poner qué te da esto y qué te da esto otro y en base a eso comparar porque hay muchos factores para analizar desde el soporte que tienes después las garantías que tienes cómo es en tu mercado todo ese tipo de cosas que son importantes a la hora de adquirir un escáner que es como cuando alguien compra un vehículo uno compra un vehículo y tiene que analizar bueno y a futuro cuál es el valor de reventa cuánto me cuesta mantenerlo a quién le puedo llevar el coche si tengo que hacer un service tengo service oficial en mi país cómo es si se me rompe tal cosa existen repuestos repuestos esta marca está creciendo o está en vía de decrecimiento todo eso es lo que uno tiene que analizar cuando hace una inversión de este tipo tan grande al menos para el mercado nuestro ya cuando estás en un mercado que no mira las inversiones porque una inversión de repente de 30 mil dólares para el mercado norteamericano o en Europa tal vez no sea un número que asuste tanto en el caso nuestro de Latinoamérica uno lo tiene que tomar como con un semáforo rojo amarillo rojo como bueno acá vamos a invertir qué es lo que podemos hacer y cuáles son nuestros riesgos dentro de esa inversión correcto oye y si tienes exactamente pues toda la razón porque yo voy muy seguido a México y a veces digo cómo le hacen las personas que compran un escáner integral aquí porque está extremadamente difícil fui a visitar a una clínica en Miami y tenía al representante de ventas de Aitero inclusive le preguntó oye cómo escanea con bracket no pues inténtalo y el representante me dijo a ver inténtalo con él y pues se escanea muy bien y todo y lo encargó al doctor y tenían tiempo de espera como de cuatro meses de tanta demanda que hay entonces imagínate aquí ya bueno al menos aquí es algo que es como muy frecuente y es algo que seguramente se va a replicar en el resto de Latinoamérica sí exacto exacto es decir hoy en día bueno ya te digo en Uruguay hace cinco años habría muy pocos escáneres intraorales y hoy en día hay bastantes no solo de Trishape sino también de Aitero de Medit otras marcas que empezaron a venir al mercado y que funcionan muy bien yo con Medit tengo como una dualidad que es sé que funciona muy bien pero para mí tiene un costo todavía que está como muy cerca de lo elevado para ser de una gama menor es decir es como ese teléfono que uno dice bueno el iPhone cuesta 1200 dólares bueno este otro cuesta 950 y no sé si por esa diferencia yo me compro uno de 950 o me quedo con el iPhone que vale 1200 ya lo conozco ya sé la empresa que tiene y ya sé hacia dónde apunta ese mercado pero tengo montones de colegas que lo tienen funciona muy bien escanea muy bien y tiene un flujo que funciona a ver uno tiene que analizar en su mercado qué es lo que puede acceder a mí no me gusta siempre siempre lo digo meterme con las inversiones de los demás porque al final es una inversión de cada uno y hay quien compra un escáner de origen chino que vale menos de 10.000 dólares y le funciona muy bien y genera un impacto y un cambio en su odontología que hace que de repente en un año se pueda estar comprando un escáner de gama alta esto es como cuando tú compras tu primer auto obviamente uno mira un Mercedes un Audi un BMW pero de repente no puede acceder y se compra un Fiat pero sabe que en un futuro ojalá si se lo puede comprar se compraría un auto de mejor gama con mejor seguridad o ese tipo de cosas básicamente con esto de los escáneres pasa un poco lo mismo mi recomendación es que cuanto antes puedan invertir en un escáner intraoral lo hagan porque realmente es de esas cosas que hacen la diferencia en el consultorio no simplemente uno puede ser el mejor tomando impresiones analógicas pero genera un cambio brutal tanto la comunicación con el laboratorio la comunicación con el paciente la comunicación entre colegas la comunicación con tu equipo de trabajo si tú tienes que derivar un paciente si quieres analizar el monitoreo de los pacientes el acceso a la información imagínate que si tú quieres guardar las impresiones los moldes y el modelo de cada uno de tus pacientes no te daría el espacio físico para poder hacerlo de esta forma por ejemplo Aitero tiene un sistema que tú durante 20 años una vez que escaneaste un paciente por 20 años tú no podés borrarlo de la base de datos queda automáticamente en esa base de datos por seguridad y no se puede eliminar es decir cada vez que uno escanea un paciente con Aitero queda ahí 20 años en una base de datos ilimitada es una nube ilimitada y eso también son cosas que uno tiene que empezar a analizar y son detalles un poquito más finos cuando uno está muy cerca de tomar esas decisiones cuando estás como parejo muy parejo muy parejo tienes que ir al detalle mínimo y ver bueno me sirve porque tiene almacenamiento ilimitado voy por este lado me sirve porque no me cobra anualidad bueno voy por este lado y ahí cada uno va a tener que definirse y compararse en ese sentido y ya nada más para finalizar Mauri cuando alguien llega y pues obviamente tú ya eres un key opinion leader o ya eres alguien que las marcas te buscan y dicen oye creemos que eres alguien de influencia que eres muy inteligente y capaz ¿qué les dices a las personas cuando te preguntan en qué momento crees que debería comprarme el escáner o sea cuando es el momento que tú dices a partir de aquí ya cómpratelo porque estás perdiendo oportunidad o estás perdiendo tiempo yo creo que en una clínica hay como algunas cosas que son importantes para los que recién se reciben o se están por recibir lo primero es armar equipos de trabajo que no piensen en irse a trabajar solos a un consultorio individual y que no haya ni endodoncista ni ortodoncista ni periodoncista que traten de armar equipos de trabajo que se miren con sus compañeros de universidad si pueden y si son de la misma ciudad o que traten de pensar en proyectos juntos que es como funciona la mayoría de las carreras o sea imagínense que los mejores inventos han surgido dentro de la universidad por jóvenes que eran totalmente locos para las vistas de los demás y se transformaron en personas que hoy en día todo lo que utilizamos es en base a esos locos que estaban en la universidad primero eso si arman equipos de trabajo y tienen un equipo multidisciplinario yo les diría que cuando piensen en abrir su clínica el escáner intranial tiene que ser una de esas cosas que tienen que adquirir porque les va a servir a todo le va a servir al endo le va a servir a ortodoncia le va a servir al periodoncista le va a servir al rehabilitador y le va a servir a tu laboratorio entonces si vas a pensar en una clínica multidisciplinaria sí o sí tenés que tener un escáner intraoral por lo menos uno tiene que haber con proyección de decir bueno en tres a cinco años tengo que tener otro escáner intraoral porque si somos muchas personas en simultáneo como nos pasaba a nosotros un escáner al final te empieza a quedar corto porque lo vas a utilizar en la mayoría de las acciones que hagas y si no tenés eso todavía mi idea es que empieces a buscar formas de acercarte a las marcas para ir conociendo cómo funcionan los escáneres intraorales ir pidiendo cotizaciones financiaciones y todo ese tipo de cosas porque en muy poco tiempo va a ser un requisito de tu clínica te lo va a exigir el paciente que tengas un escáner intraoral y si no lo tienes vas a tener dos tipos de pacientes uno que se quede contigo que van a ser pocos y otro que lamentablemente se van a tener que ir ¿sí? esto es como cuando los tomógrafos médicos dejaron de existir y pasaron a hacerse tomografías dentales el paciente antes no quería ir al tomógrafo médico para hacerse una tomografía porque era más invasivo y demás hoy en día todo el mundo quiere un tomógrafo odontológico que es menos invasivo entonces cuando el paciente o el mercado te lo empieza a exigir en ese momento es probable que los precios puedan llegar a subir entonces no hay que hay una frase que siempre se utiliza en 10D que es cambiar antes que tengas que hacerlo es decir los cambios obligados nunca son buenos nos pasó a nosotros en la pandemia todo el mundo decía qué locura usar mascarilla o tapabocas en espacios cerrados en aviones como veíamos de repente a personas asiáticas que viajaban por el mundo de esa forma ahora llegó la pandemia y no tuvimos más opción que quedarnos encerrados y utilizar eso y fue realmente difícil hubieron muchas personas que se vieron afectadas realmente por un montón de aspectos entonces si vos sabés que la odontología está en esas líneas hacia lo digital tenés que ir por ese camino cuanto antes por eso si sos recién formado ya sabés que la odontología va por las líneas multidisciplinarias interdisciplinarias armá equipo de trabajo armá equipo de trabajo armá tu clínica que sea funcional que generes una primera consulta buena ya cuando armes tu clínica hoy en día tiene que tener una sala para hacer esas primeras consultas y no ir directamente al consultorio odontológico eso es lo más básico tener una sala de reuniones no necesita 20 metros 30 metros no necesitas 2 metros para que el paciente tenga intimidad contigo que te pueda abrir que se te pueda contar los problemas que tiene y que te pueda decir por qué vino contigo y que tú puedas hacer un diferencial con el resto de los odontólogos que lo están viendo el otro día a mí me llegan muchos pacientes derivados el otro día me llega una paciente y me dijo estoy muy agradecido porque es la primera vez que estoy con un odontólogo que no está mirando la hora o el celular para ver si que estaba apurado yo siempre trato la primera consulta de dejar una hora de tiempo y yo ya sé que me va a llevar una hora tengo media hora para hablar con el paciente y media hora para escanearlo y sacar las fotos entonces yo durante esa media hora no necesito agarrar el teléfono no tengo apuro no tengo otro paciente en la sala de espera si tú generas protocolos de atención te vas a dar cuenta que el escáner intraoral entra perfecto en este momento de la odontología y no va a ir para atrás la odontología no va a volver a la silicona no va a volver al alginato no va a volver a nada solamente va a ser más evolución 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 y los sistemas como todo lo digital se va a democratizar más ya se está democratizando es lo que te contaba si hace 5 años en Uruguay había una sola marca y hoy en día hay 4 o 5 eso ya es democratizar a pesar de que los precios no bajen los de la gama alta no bajan pero tampoco Mercedes ni Audi bajan sus precios si tú quieres acceder a eso este es el costo ahora las de las marcas que están haciendo van trepando 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 y mejorando 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 y se van acercando a la calidad de estos que están acá y bueno capaz que podés dar un primer paso con un escáner de gama media o de gama baja y te vas acercando a lo digital y de a poco te vas dando cuenta también de las ventajas de tener un escáner de un poquito más de una gama un poquito mejor simplemente porque también lo digital trae sus complicaciones y el soporte y el respaldo que tienen los escáneres intragrales de gama alta son muy buenos es decir en Aitero yo tengo un botón que llamo y se me conecta alguien y enseguida me resuelve cualquier problema que yo pudiera llegar a tener y eso no lo tienen todas las marcas porque obviamente son empresas más pequeñas imagínate que si es una empresa que es dueña de Invisalign de Exocad es una empresa grande muy grande y tienen muchísimas personas a mí me escriben constantemente personas que trabajan en Aitero en toda Latinoamérica me están escribiendo y no puedo entender que haya tantos es decir y son simplemente en redes sociales imagínate la cantidad de personas que deben existir entonces yo creo que cuanto antes te puedas acercar a lo digital no lo dejes como algo inalcanzable o que está muy lejano porque creo que eso sí es algo que genera impacto en tu práctica diaria es una inversión que vale la pena es como la cámara de fotos el celular son inversiones que valen la pena en el consultorio y que te pueden traer grandes beneficios no lo pienses como bueno cuántas impresiones voy a tomar para ver si me alcanza ese no es el cálculo el retorno de inversión no viene por ahí es lo que tu paciente sale del consultorio hablando de ti generar clientes que sean leales es decir yo tengo montones de pacientes que salen del consultorio y no es que solo hablan con su marido con su esposa o con sus papás que es el núcleo más cercano es normal que hables con el núcleo más cercano el tema es cuando ese paciente va de repente a su gimnasio y está hablando de que hoy fue al odontólogo y que vivió una experiencia diferente y que tenía una máquina para tomar los moldes y le sacaron fotos entonces cuando tú generas eso te das cuenta de que valió la pena creo que si tú tenés un escáner de gama alta trilla y caitero prime scan si haces 5 casos al año 5 casos me refiero 5 casos que digas una rehabilitación de boca completa una rehabilitación con varios implantes 10-15 casos de ortodoncia tu escáner ya quedó pago ya quedó pago entonces imagínate que eso sería si tú lo puedes hacer en un año más o menos tendrías que pensar que si no tienes 15 casos de ortodoncia tendrías que tener bueno cuánto tiempo me va a llevar eso si son 5 odontólogos ya el número se te reduce porque con que cada odontólogo consiga un caso de rehabilitaciones totales o de implantes o de ortodoncia ya el número empieza a bajar entonces es más fácil trabajar en equipo y es más sencillo hacer inversiones de este tipo cuando tenés un equipo armado que tira todo para el mismo lado y así es como tenés que hacer las inversiones en tu consultorio tú te querés comprar un microscopio es algo muy caro si sos el único dentista el único odontólogo de tu clínica si tú querés comprar un microscopio lo ideal sería que no lo uses vos solo que lo use el rehabilitador que lo use el endodoncista y que lo use el periodoncista y el cirujano y de esa forma tenés cuatro personas que están sacándole provecho y que están haciendo que el paciente que se sienta con él salga hablando de esa tecnología que tú tenés disponible en tu consultorio y que no lo habían vivido anteriormente por eso el mejor momento siempre digo el mejor momento de la odontología es ahora y eso lo mantengo hace bastante tiempo lo vengo diciendo y cada día me convenzo más estamos en un momento muy muy bueno de la odontología excelente Mauri muchísimas gracias creo que tu respuesta es muy buena es muy acertada y sobre todo cada dentista cada persona tiene un distinto tipo de odontología cada quien hace el approach diferente de cómo quiere tratar a sus pacientes y pues obviamente cada quien tiene preferencias a algunos le gusta Samsung a algunos le gustan los iPhones a algunos le gustan los Huawei pero al final de cuentas todos están utilizando el mismo dispositivo yo todas las cosas que les puedo decir se las digo sin conflicto de interés porque no tengo ningún acuerdo comercial ni con Trisha ni con Aitero a pesar de que he dado charlas mencionando a cualquiera de los dos yo no tengo acuerdos comerciales que me digan tú tienes que decir esto o lo otro o incluso en DSD yo no tengo un acuerdo comercial que me obligue a mí a no poder nombrar cierta marca o lo que fuese por eso lo hago el día que lo tenga o si lo llego a tener seguramente te lo tenga que aclarar de entrada porque también es importante cuando uno escucha a alguien o lee algo tiene que ver esa parte porque hoy en día tú sabes hay mucho de conflicto de intereses por las marcas porque vienen marcas y ponen cierto dinero para que tú solo hables de eso y solo muestres lo bueno de eso y está bien y son las reglas del mercado pero en mi caso te lo cuento desde la experiencia de un clínico de Uruguay que trabaja en una clínica donde somos cinco odontólogos y donde un montón de estas decisiones se piensan un poquito en conjunto y cada uno las toma de acuerdo después a las conclusiones que vas sacando excelente mauro muchísimas gracias por tu tiempo y estuvo bien padre bien chido como seguimos en México estuvo bien chido el podcast de hoy me gusta mucho me gusta mucho sabes que me gusta compartir y me gusta me gusta hablar contigo siempre así que te agradezco nuevamente la posibilidad y que hayas confiado en mi trabajo nuevamente no claro que sí claro que sí lo primero que voy a hacer cuando vaya a Sudamérica es ir a visitarte es una de las cosas que tengo ahí ya en el checklist muy bien amigo entonces muchísimas gracias por tu tiempo ya la próxima vez que alguien te pregunte esto ya nada más le mandas el link exactamente mori muchísimas gracias y como siempre salieron tus redes sociales y seguramente alguien si tiene alguna duda adicional te va a mandar un mensajito seguro seguro gracias muchísimas gracias nos vemos un abrazo grande a todos